Se lo hemos anticipado, se registran algunos bloqueos en la carretera que conecta a Cochabamba. Tú nos especificas en qué kilómetro, por favor, Martín, buenos días, adelante. Hola Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Sí, en Cochabamba los bloqueos han empezado hacia la parte occidental allá anoche. Estamos hablando de la zona que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz, desde, nos han señalado, Parotani hasta Sayari. Hay bloqueos ya en varios puntos. También hay bloqueos hacia la carretera antigua Santa Cruz, en la zona de, en la avenida... ...tomar en cuenta que en estos lugares hay puntos ya en 6, 7 y 8. Entendemos que hay... ...en este lugar y, cabalmente, en el ingreso al botadero de Caracara, que siempre se ha constituido en un punto de inflexión entre las autoridades y los bloqueadores. Por ahora ese es el panorama, aunque también nos han adelantado que desde la parte alta de Tiquipaya... ...están bajando comunarias para poder bloquear en las proximidades de este municipio... ...que sería otro de los puntos que queda por confirmar, evidentemente, ...pero ya hay información que circula en torno a que esta zona también se está movilizando. Son las imágenes que han enviado algunos de nuestros reporteros al día cuando estamos refiriéndonos a estas movilizaciones... ...a estos bloqueos que habían anticipado ya quienes conforman este pacto de unidad... ...la Central Overa Boliviana y también movimientos afines al MAS. Gracias, Martín. Gracias, Martín.